¿Qué es el curso? Entonces, regresando me invitan, bueno, regresando 20 años después me invitan a un curso de enseñanza del inglés, tres cursos seguidos y después me invitan a dar unos diplomados de titulación y que tenían que ver justamente con el asunto de herramientas computacionales para la enseñanza, una cosa así. Y bueno, pues el curso sobre el cual vamos a hacer las reflexiones sobre esto, el uso de las TICs en educación, que es un curso e-learning que se imparte en el segundo semestre o que está integrado al segundo semestre del nuevo plan de estudios del Instituto de Ciencias de la Educación. Entonces, bueno, en términos generales, digamos, hay algunos problemillas de orden curricular, justamente su inserción en este segundo semestre, desde mi punto de vista es demasiado, es prematuro insertarlo ahí. Desde mi punto de vista yo lo insertaría en unos semestres más avanzados. O sea, ¿por qué tenemos que dar un curso en línea en una situación convencional, en una currícula convencional? Bueno, y entonces uno tendría que preguntarse justamente sobre la multimodalidad. Bueno, dentro de la multimodalidad del profesor mencionaba un tipo de herramienta, es el LMS. ¿Qué tienes que se toman en cuenta para la estructuración del modelo tecnopedagógico? ¿Tienes tres componentes? ¿Dónde entra la parte del programa? Lo que pasa es que está aquí. ¿Tienes contenidos? No, aquí tienes los contenidos, aquí tienes el instructor y aquí tienes los... ¿El contenido es el programa, no son los materiales y...? No, 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 no. El cuatro no me quedó muy claro que dices operacionalizar conceptos teóricos para el diseño general y específico del curso. Lo que pasa es que más allá del discurso, no dices, bueno, sí, que esto es constructivista y que esto es socioconstructivista y que no sé qué y qué. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasas esos elementos teóricos en el diseño concreto de una actividad o, bueno, en este caso de dos cosas, de la interfaz y de la interacción? Bueno, porque lo que no dije es que ahí están jugadas las habilidades genéricas, ¿no? O sea, de alguna manera con los contenidos, o sea, ah, sí, pues, los contenidos específicos ya tienes una orientación. Pero, ¿qué pasa cuando quieres desarrollar la habilidad de trabajo en equipo? O sea, la habilidad de trabajo en equipo se desarrolla, no es innata, ¿no? Yo me quedé con ganas de escuchar un poquito más cuando mencionó que el diseño, que el triángulo didáctico que tiene una, ah, sí, ¿no? Consistía en retomar el diseño instruccional tradicional, bueno, no el clásico, y hacer explícitos dos elementos. Esos dos elementos salen de aquí justamente, o sea, ¿qué es lo que necesita el instructor? ¿Qué es lo que necesita el estudiante o los estudiantes? ¿Y qué es lo que necesita el contenido?